Hemos venido al campo a ver las diferencias entre el T50 y el T40. ¡Acompáñenme! Una de las principales diferencias en estos equipos es el radar superior. En el T50 aumentaron el tamaño considerablemente, con mucha mejor detección y mayor distancia, complementándose con cuatro sensores de visión, dos en la parte superior y dos en la parte inferior, en comparación al T40, que tiene solamente dos. Otra de las mejores importantes en el T50 es el cambio de las antenas de recepción SDR. El T50 las ha trasladado a la parte inferior, esto para dar una nueva ubicación a un par de boquillas opcionales en los equipos. Otra de las actualizaciones en el T50 es el radar trasero. Esto nos permite que el equipo tenga un vuelo y una detección más suave con respecto al modelo anterior. Y me imagino que ya te fijaste. El color de las hélices son blancas. ¿Me puedes decir por qué? Déjalo en los comentarios.